Y cuando te daba vuelta y estaba el de amarillo, ahí atrás, diciéndole, sacándolo para adelante. El 1, el 1 fue importante, la verdad que un tipo... ¿A ustedes no les caía mal que por ahí se iba una pelota afuera y salía y lo mandaba en cana todo? Yo en entrenamiento hasta me peleé un día, casi nos peleamos, casi nos agarramos las manos, pero bueno, siempre con José tuvimos una relación... ¿Casi o pasó? No, 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 no llegamos a pelear, porque... Pero hubo así, hubo así, pero nada, nos separaron, pero nos puteamos porque yo le gritaba los goles en entrenamiento y a él tampoco, viste, no le gustaba, un tipo que quería ganar a todos y yo era... O sea, vos me lo sirve a insaurarle y te reís. Claro, claro. Eso, no pasa nada. ¿Qué va a ser? Son cosas que... son de fútbol, aparte tienen sangre, quieren jugar. A mí me gusta que pase, a veces tiene que pasar. Mirá. Tiene que pasar a veces, porque si no pasa, es como que a todos le da lo mismo. Y no es, a ver, no es lo ideal, no es lo ideal, pero yo quiero que pase. Claro. A mí me gusta que pase porque yo quiero que tengan personalidad a los jugadores. No es lo ready. No es lo